Bueno, muchas gracias Don Eduardo. Nosotros continuamos mostrándole a todos nuestros televidentes el proceso. Anteriormente, Don Wilfredo, nos habíamos quedado en el proceso de la prebase, pero ya nos venimos pues al área de pintura, aquí a su taller de banistería. Bueno, como usted verá, ya el producto fue traído del taller donde se construyó. Ahora lo que están haciendo los muchachos es dándole la finalización para que este mueble pueda llegar en óptimas condiciones al cliente. El muchacho lo que está haciendo ahí es pintando, ¿verdad? Con laca para que el artículo quede excelentemente bien terminado. Ya ese Don Wilfredo es como el brío, ¿verdad? Ya lo último que se le hace, aparte de colocársele los llavines. Y quiero decirle que aquí pues también se cuidan los empleados porque ellos trabajan con mascarillas de seguridad. Sí, la seguridad es lo más importante, es lo prioritario en nuestro taller. Bueno, después de este proceso, aproximadamente, ¿cuánto hay que esperar ya para poder colocarle los llavines? ¿Cuánto tiempo dura el secado de lo que es el barniz? El secado dura 20 minutos, luego vienen ya los muchachos, como usted puede ver ahí, ellos ya están instalando llavines y lo que llamamos llamadores para que este producto llegue en excelentes y óptimas condiciones al cliente. En todo caso, cuando ya son clóset, ¿se les instalan los vidrios? Sí, la instalación de vidrios ya es lo último. Después que ya viene pintado el mueble, ya los muchachos instalan lo que es el espejo, los vidrios y todo lo demás. Don Wilfredo, hablemos de precio. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, ese clóset que estamos viendo aquí, que quiero decirle que es totalmente desmontable? Este clóset tiene un precio excelente para que cualquier persona pueda adquirirlo, tiene un precio de 9000 empiras. Es desmontable, no importa si su casa es pequeña, nosotros introducimos porque va en cuatro partes. ¿Y ustedes también dan crédito, se hace algún tipo de cuota para que la gente tenga la opción de poder comprar? Sí, mire, tenemos precios al contado en tres cuotas y dos cuotas. ¿Verdad? Tenemos facilidades de pago para todas las personas que quieran comprar nuestros artículos, les damos una garantía de un año. Una garantía de un año, o sea que es calificado el trabajo y si algo pasa, ustedes les certifican que va de buena obra y de buena calidad. Nosotros, si les sucede algo al mueble, se lo damos totalmente nuevo. Bueno, también es importante, hay muchas personas que tienen su cama pero no tienen una cabecera. Ustedes tienen, muy económicas, tienen para quinsay, para matrimonial, para personal. Por ejemplo, esta que estamos observando, ¿qué precio tiene? Mire, esta tiene un precio de 3.000 lempiras y las mesitas de noche que usted estuvo construyendo con nosotros allá, esas tienen un valor de 800 lempiras por unidad. 800 lempiras por unidad, o sea que si yo, por ejemplo, yo tengo la cabecera pero me hacen falta las de noche, puedo venirlas a comprar en un día, me puedo venir con tan solo 800 lempiras a una buena compra. Exactamente. Le hacemos un llamado a las personas, ¿verdad?, que quieran conocer nuestro producto. Estamos entregando a nivel nacional. Usted nos compra el producto. Tenemos una página en Facebook que usted nos hace el pedido y nosotros gustosamente le enviamos el producto, no importa a donde usted lo compre. Don Wilfredo, usted aparte de hacer todo este trabajo para el hogar, también hace pupitres. Todo lo que es mobiliario escolar, ¿usted también lo realiza? ¿Qué precio tiene? Actualmente, pues, usted también necesita que le apoyen en este tema. Fíjese que queremos hacerle exentivo a don Eduardo Maldonado, que sabemos que don Eduardo siempre llega en escuelas. Nosotros tenemos mobiliario escolar a precios módicos. La silla unipersonal la tenemos a 380, tenemos también pizarras, tenemos unipersonales, bipersonales y tripersonales. Así que si don Eduardo, usted un día quiere regalarle algo a una escuela, sabemos de su buen corazón, nosotros le vamos a dar un precio preferencial. Los políticos que andan en campaña y que andan regalando que se vengan a comprarle, ¿verdad? No, fíjese que yo no sé si usted me permite darle los nombres de los políticos que nos han comprado. No, vamos a cambiar de tiempo porque ahí ya estamos entrando a otro tema, pero ahorita estamos hablando de que las personas que estén interesadas, también escuelas, colegios, que estén interesados en renovar su mobiliario, también se pueden comunicar con usted. De igual manera, también todos aquellos que estén interesados en cambiar su clóset, en cambiar su cama. Si usted quiere, mire estas sillas tan bonitas que estamos nosotros aquí, sentados, bien cómodos, también usted las puede encontrar acá, a precios cómodos. Si quiere una cómoda para su casa, si quiere un juego de entretenimiento para su sala, aquí lo puede encontrar. Sí, mire, nuestro lema es servir, no competir. Nosotros tenemos calidad porque desde hace muchos años nuestro esfuerzo, ¿verdad? Lo hemos implementado en desarrollar productos de primerísima calidad. Si usted nos compra o alguien que nos compra un producto, tenga en mente que va a llevar calidad porque nuestro lema es servir, no competir. ¿Cuál es su número de teléfono donde las personas pueden comunicarse, los que tengan alguna pregunta, duda o que quieran hacer ya cotizaciones? ¿Cuál es el número de teléfono? Mire, nuestro teléfono es 99-60-06-63 y también tenemos el 31-60-52-30 para todas aquellas personas que quieran. Y queremos decirle que lo que prometemos lo cumplimos, don Eduardo. Ahorita ya la cómoda está saliendo a los estudios de HCH para que aquella persona que se lo haya ganado, inmediatamente usted ponga a una persona para que lo entregue. Exactamente, nosotros vamos para el canal y nosotros vamos a llevar pues la cómoda para que la gente que está participando y que está enviando mensajes pues pueda enviar para que puedan tener en su casa un exegio gracias a don Wilfredo y gracias a su taller de banistería. También es importante decir que ustedes tienen una página de Facebook donde las personas pueden ingresar para poder hacer sus solicitudes. Ustedes hacen envíos a nivel nacional, no solamente distribuyen en la capital, sino que a nivel nacional ustedes pueden realizar sus pedidos. Sí, nosotros tenemos a nivel nacional, ¿verdad? Así es, Carolina, ya tenemos... Si hoy nos piden el mueble y nosotros lo tenemos en pantalla, ya tenemos la cómoda en pantalla para ya poder sortear lo que es pues la cómoda que se ve en este momento en pantalla es la que usted está observando en este instante. Es una cómoda valorada en 4.000 empiras. La cómoda ya la tenemos en existencia, así es que si usted sale afortunado o ganador, pues podrá venir por ella de inmediato. Ahí tenemos ya el número, el número ganador que nos dará la tómbola electrónica. Las personas que participan son las que envían mensajes de texto al 1220, tanto de la telefonía de Tigo como de la telefonía de Claro. Esta cómoda completamente nueva es la que se va ahorita mismo y los números ganadores son el 880385. Ocultamos los últimos dos dígitos, esto por cuestión de seguridad de nuestros ganadores y posteriormente nos vamos a poner en comunicación para darle esa excelente noticia, que ya es el acreedor o acreedora de esa espectacular cómoda. ¡Gracias!